Hola, mi nombre es Óscar Martín y trabajo en el CEU, el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada como técnico de e-learning. Seguimos en el módulo 5 y ahora nos toca hablar sobre videopresentaciones. Con este vídeo lo que se pretende es, en primer lugar, introducir al alumno al concepto de videopresentación, comunicar de una manera divertida y amena, conocer algunas herramientas disponibles para realizar videopresentaciones, aprender nuevas posibilidades con estas herramientas y, por último, aplicar e integrar las videopresentaciones en la creación de material docente. Las videopresentaciones se utilizan con múltiples finalidades. El caso que nos ocupa es el de formar, enseñar a través de la creación de material docente. En primer lugar, haremos una introducción al concepto y un poco de historia, la evolución de las presentaciones. Pasaremos a enumerar algunas herramientas y acabaremos con dos ejemplos concretos de herramientas, video y videoscribe. Introducción al concepto. Realizar una videopresentación consiste en plasmar las ideas en la pantalla en forma de vídeo, lo cual le imprime cierto dinamismo y atractivo a la presentación. Hagamos un poco de historia y veamos cómo se pasó de las presentaciones estáticas a las dinámicas. En primer lugar, tenemos los acetatos, que consiste en una técnica de impresiones sobre papel transparente que se coloca sobre un retroproyector para proyectar la imagen sobre una superficie. Con la aparición del paquete de Microsoft Office supimos del PowerPoint. Más tarde, con la evolución de Internet, conocimos Prexy, que le imprime cierto dinamismo y es muy recomendado cuando se quiere explicar las partes de un todo dando una visión global. Ya en materia de video y presentación tenemos video y videoscribe, cuyo fin es el de presentar una idea a través de un video animado. Herramientas. Bien, entrando un poco más en detalle sobre las herramientas que encontramos para hacer videopresentaciones, hay que decir que todas son de pago. A nivel general nos dejan hacer un uso gratuito de ellas, aunque con ciertas limitaciones, o bien de tiempo, o incorporando marcas de agua, limitaciones de calidad, etc. Los precios de casi todas ellas comienzan con licencias básicas a partir de 10 euros al mes aproximadamente. Hablemos sobre algunas de ellas. Video, que es como una, digamos, presentación de PowerPoint, pero con más dinamismo. Se pueden insertar dibujos, gráficos, etc. Video se oferta para darle dinamismo a tus proyectos y se enfoca en la empresa, en la docencia, en el marketing online. Tenemos por otro lado, Videoscribe, Moobly, Make Web Video. Son tres herramientas muy similares entre sí para hacer videopresentaciones, con la particularidad de que puedas añadir una mano que va dibujando lo que queremos que aparezca en la pantalla. Ofrecen multitud de plantillas. En último lugar, en otro grupo que hemos englobado, ApowTone y GoAnimate, que son para hacer videopresentaciones al estilo de cómic, como si fuesen dibujos animados. Video, herramienta para hacer videopresentaciones y según indica ello en su web, especialmente indicada para captar rápidamente la atención del público. Veamos un ejemplo de cómo funciona. Los videos animados están en todas partes. Los encuentras en sitios web, redes sociales, blogs y correos electrónicos porque captan el interés del público y hacen crecer las ventas. Tú también puedes sorprender y cautivar a tu audiencia sin necesidad de gastar tiempo o dinero aprendiendo a usar herramientas demasiado complejas. Te presentamos video, la forma más intuitiva y fácil de crear videos animados online. Ahora puedes hacer videos profesionales sin tener conocimientos técnicos previos. Con unos cuantos clics estarás creando esas super animaciones que siempre quisiste hacer. Utiliza objetos de nuestras librerías, sube tus propias imágenes y sonidos, utiliza textos y fondos y dale vida a tus ideas muy fácilmente. Crea nuevos videos desde cero o edita muy fácilmente nuestras fantásticas plantillas pensadas para tus necesidades. Inserta tus videos en tu sitio web, compártelos en tus redes sociales o descárgalos a tu computadora. Con video, crea videos animados y dale vida a tus proyectos. Video Scribe, herramienta utilizada para hacer video presentaciones en formato dibujo animado. Su eslogan es, videos que se dibujan por sí mismos. Veamos un video sobre esta herramienta. Bien, ya para finalizar repasemos un poco lo que hemos visto. Ya conocemos el concepto de video presentación y sus posibles usos. Hemos enumerado algunas herramientas para realizar video presentaciones, así que lo único que nos queda es animaros para realizar una video presentación como parte de nuestro material docente. Fácil, ¿verdad? Ahora es tu turno. Bueno, antes de despedirme os invito a participar aportando cualquier tipo de comentario o ideas, así como que planteáis todas las dudas que os puedan surgir a través de los foros habilitados en el curso. Esto es todo y espero que este video os haya servido para que hagáis una idea sobre el uso de las video presentaciones y las posibilidades que estas nos ofrecen. Muchas gracias por vuestra atención.